¿Te aclamos los tortines? ¡Adiós! Y ahora para Tere, una canción de amor. Todo el tiempo mi amor, te lo dedico a ti, a ti que estás presente en mi presente, a ti que siempre vives en mi mente, y me tienes prendida en tu mirar. Todo el tiempo mi amor, te lo dedico a ti, a ti que eres mi luz de luna clara, a ti que eres la flor que yo soñaba, tener como una joya en mi jardín. Tú me haces volar, por valles y colinas encantadas, me llevas al Edén con la mirada, dibujas con tu risa la verdad. Tú me haces creer, que no camino sola por la vida, que cuento con tus besos sin medida, para saciar con calvo mi querer. Tú me haces creer, tú me haces volar, por valles y colinas encantadas, me llevas al Edén con la mirada, dibujas con tu risa la verdad. Tú me haces creer, tú me haces creer, que no camino sola por la vida, que cuento con tus besos sin medida, para saciar con calvo mi querer. Todo el tiempo mi amor, lo dedico a ti. ¡Qué bonito nos ha quedado! ¿Estamos grabando? ¿Eh? ¿Ha cortado la grabación?